Hoy conocerás la historia de la cabra en el columpio Una historia bastante aterradora Pues los compas Mycrack, Raptor y Esparta Se van a ver cara a cara con la cabra en el columpio ¿Qué pasará? Suscríbete ahora mismo y déjame tu like ¿Qué esperas? Falta mucho ¡Aquí está la casa de mi abuelito! ¡Abuelito! ¡Abuelito! ¿Viva aquí? Él es el dueño de todas estas tierras ¡No, no! ¡Oye, oye, oye! ¡Pero no se caen atrás! ¡Que se enoja el abuelo! ¡Abuelo! ¡Soy yo! ¡Ah, mi pasarece! ¡Soy yo, abuelo! ¡Soy yo, abuelo! ¡No me quitarán mi casa! ¡Soy yo, viejo! ¡Soy yo! Tranquilo, tranquilo, maldito viejo Traje aquí a unos citadinos ¡Ah! ¡Sí! ¡Yo también soy yo! ¡Soy yo! ¡Yo también soy yo! ¡Me he traído una invasión completa a mi rancho! ¿Quiénes son ustedes? Somos amigos de Frank De tu nieto Abuelo, aquí le he traído a unos citadinos No, ¿cómo que amigos? ¡Los conocí en el bosque! ¡Muy es una novia, hermano! ¡Y me dije! ¡Yo ni siquiera los conocí en el bosque! ¡No, no! ¡No, no! ¡Cuenta igual! Abuelo, abuelo ¡Me los conocí en el bosque! ¡Me han traído un perro! ¡No, no! ¡No, no! ¡Perfecto, perfecto! ¡Cuéntenos! ¡Qué vamos a hacer aquí en la granja! ¡Ten hay piscina! ¡Dime por favor que no podemos bañar en la piscina! ¡No, no hay piscina pero hay pis de perro! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aquí nos bañamos todos! ¡No se preocupe, abuelo! ¡No se preocupe! ¡Yo ya comienzo con los cultivos! ¿Qué? ¿Ya estás cultivando? ¡Muy bien hecho, Benito! ¡Muy bien hecho! Ahora, las semillas... ¿Cómo vamos a empezar a trabajar para estos desconocidos, Raptor? ¡Esta! ¡Por supuesto, amigos! ¡Desde la granja venimos de vaca! ¡Pero es que es que así hizo sus millones! ¡Venimos a disfrutar de la granja! ¡Y no sólo con eso, sino con la venta de leche de cabra! ¡Eh! ¡No tienen... no tendrán opciones si no les toca PLOMO! ¡Aaah! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Sacolete, sacolete! ¡Vamos a sacar leche! ¡Yo siempre he querido sacar leche a las vacas! ¡Increíble! ¡Me pido la vaca! ¡Muy bien, muy bien! Ahora, a ti, a ti que te veo experimentado, sacale la leche de una vaca, mira, toma un cubo y haz tu mejor intento. ¡Va, va, va, va! ¡Tú primero, tú primero! ¡Ah, ¿yo? ¡Tú dominas, tú dominas! ¡A ver! ¡Ese perro no se ve que tenga experiencia con leche! ¡Mira! ¡Le sabe, le sabe! ¡Qué técnica! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vale, vale! ¡Me toca, me toca! ¡Pero, pero... ¡Ese es un caballo! ¡Ese no se puede sacar leche a un caballo! ¡Claro, no se puede! ¡No seas tonto, Esparto! ¡No, no! ¡Espera! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Vaquita! ¡Vaquita! ¡No! ¡Vuelve a correr! ¡Adentro, adentro! ¡Bueno, bueno! ¡No la meto al corral que soy perro de rebaño! ¡Ya, ya se escapó! ¡Tengo que sacrificarla! ¡Mira, mira! ¡Vaquita! ¡A tu lado! ¡Llegó el sacrificio! ¡Aquí, aquí nadie se escapa de esta granja desde el abuelo! ¡A la que se escapa! ¡Sacrificio! ¡Hoy tenemos este! ¡Son horribles! ¡Con un buen bistec! ¡Ay, qué guapas las cabras! ¡Qué! ¡Cabritas! ¡Qué guapas! ¡Míralas cabras! ¡Qué guapas las cabras! ¡Eh! ¡Qué guapas las cabras! ¡¿Por qué le pegas a la cabra tanto?! ¡Estaban cariflando! ¡Vale! ¡Que no toquen a las cabras! ¡No las miren! ¡No las miren! ¡¿Por qué?! ¡¿Por qué?! ¡No son de cuyato?! ¡No le miras a los ojos! ¡Son lindas! ¡Son unos ojos preciosos! ¡Qué bonitos! ¡Yo soy más de vacas! ¡La verdad! ¡Bueno! ¡Suficiente trabajo por hoy, muchachos! ¡Muy bien! ¡Menos el perro! ¡Que me debe dos mil dólares por la vaca! ¿Qué? ¡Pero que la mató a tu sobrino o nieto o lo que sea! ¡Bueno! ¡Vamos! ¡La aventura! ¡Y la vida dentro de la granja! ¡Y creía que no me iba a gustar! ¡Pero esta leche está tremendamente buena! ¡No sé por qué, Jan! ¡Que no se podía ordeñar! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡A ver! ¡Ha estado perfecto! ¡A mí particularmente solamente la de vaca está buena! ¡Yo voy a agarrar esta hamburguesa! ¡Y luego seguiremos contando historias! ¡HUY AL BAÑO! ¡Que era la última hamburguesa! ¡No importa! ¡Sí claro! ¡HUY AL BAÑO! ¡Volver al baño! ¡Ya vuelvo a seguir contando! ¡Se lleva la hamburguesa al baño! ¡Es por amar! ¿Y por dónde se puede ir al baño? ¡Es bastante noche la de! ¡A ver! ¡A ver! ¡Está aquí! ¡No hay baño! ¡Solo tiene la mamá! ¡No voy a tener que ir a la casa! ¡Voy a tener que ir a la casa! ¡Vamos a la casa! ¡No me iba a la máquina! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Y ese ruido de colombio? ¿Y ese colombio? ¿Qué hace una cabra en el colombio? ¿Qué es esto? ¡Tiecos! ¡Chicas! 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 ¡Estoy llegando! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿Qué te pasa?! ¡Algo super extraño! ¡Algo espantoso! ¡Lo extraño es que te has comido toda la hamburguesa! Toma! ¡Pero uno! ¡Hemos visto a una de las cabras del abuelo! ¡En uno de los colombios del abuelo! ¡Pues el abuelo tiene muchas cabras! ¡No! ¿Pero era super rara? ¡¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde? Estaba por aquí! Estaba por aquí! ¡¿De qué hablas rato?! ¡Ya no hay más cabras! ¡Solo está una! ¡Mira toda la sangre! ¡Mira toda la sangre! ¡Mira toda la sangre de las cabras! ¡Mieto! ¡¿Qué?! ¡Está hablando! ¡Mieto Francisco! ¡Habla! ¡Está hablando! ¡Está hablando! ¡Está hablando! ¡Quieta, quieta, quieta! ¡A lo mejor levanta su vacuna! ¡Levanta su vacuna! ¡Levanta su vacuna! ¡Mieto! ¡Mieto! ¡Ah! ¡Un rayo! ¡Espera! ¡Esa cabra! ¡Esa cabra! ¡Esa cabra no tiene su collar de desificación! ¿La cabrita? ¡Mieto Francisco! ¡Mieto Francisco! ¡No! ¡No! ¡Es la! ¡La! 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 ¡Leyenda! ¡No! ¡No! ¡Al granero! ¡Suban al granero todos! ¡Al granero! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Por qué me sigo a mí! ¡Por qué me sigo a mí! ¡Ay! 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 ¡Me vengo a mí! ¡Seguro en escala! ¡Seguro en escala! ¡Por qué hablan como el abuelo! ¡No lo sé! ¡El Frank! ¡El Frank que le ha pasado! ¡Se ha desmayado! ¡El Frank! ¡Está subiendo las escaleras! ¡Solo subiendo escaleras! ¡Vidame! ¡Se pierde al Frank! ¡Franc despierta tontito! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No, sí, una cabra! ¡No! ¡Es real! ¡Es real! ¡Abuelo! ¡No me dijiste! ¡Otra vaca! ¡Abuelo! ¡Sálense vaca! ¿Qué? ¡Por qué se va a hacer? ¡Buenas ideas! ¡Corta! ¡Buenas ideas! ¡Montala! ¡Corre! ¿Qué se va a hacer? ¡Abuelo! 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 ¡Venir una cabra! ¡Abuelo! 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 ¡Fueron! 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 ¡No no no no! ¡Estoy la ventana! ¡Estoy la ventana! ¡Estoy la ventana chicos! ¡Estoy la ventana! ¡Mátala! Pero ¿Cómo consiguió esa cabra? ¿Cómo consiguió esa cabra? ¿Qué ha pasado con esa cabra? Siempre tuve esa duda. Esta cabra llegó como si nada a mi granja. Pero tenía actitudes extrañas. Y estoy pensando que es el bebéisimo Satanás. arriba arriba la barricada a ver se me ocurre una idea como podemos matar a satanás tu quieres matar a satanás no se puede matar a satanás si un sacrificio esta subiendo esta subiendo la habitación déjame entrar rompe esto a corre a queme la casa quien tiene fuego un encendedor un encendedor dame uno dame un encendedor queme todo esto está intentando entrar como que está intentando entrar el se queda en la casa el se queda en la casa que va a quitar may no no que no quedara que no quedara toda la casa incendiandose yo no quiero quemarme tampoco dios may no may y la cabra donde esta se sacrifico por el equipo desaparecio la cabra la cabra esta ahi no puede salir por el fuego se va a morir si por aquí todos dejen la gran que hemos perdido nada amigo pero jamás le olvidaremos mike suscríbete para que mike vuelva adios suscríbete